Annette Michel llega al hospital ante la ansiedad por la falta de trabajo. Acostumbrada a tener ingresos seguros por su contrato de exclusividad, Annette Michel se hizo de varias deudas y al no poder solventar sus compromisos de pago por la falta de trabajo, fue a parar al hospital debido a que TV Azteca ni Televisa la quieren ya, pues sus mejores años ya pasaron. Con un cuadro de gastroenteritis aguda, Annette Michel fue a dar al hospital con severas lesiones debido a que todo el estrés por no tener trabajo se le fue al estómago, sufriendo una gran ansiedad, ataques de pánico y acidez estomacal fuerte. Hasta se le vinieron encima algunos años y se le nota bastante mal. Así que las cuentas del hospital le saldrán bastante caritas y probablemente sea de las últimas cosas en las cuales pueda gastar, ya que su situación económica empeora cada día más y su estado de salud también, por lo que la decisión de abandonar Azteca habría sido una de las peores metidas de pata de su historia de vida. Hay que recordar que Annette fue una de las artistas más consentidas en la televisora de La Jusco y por muchos años la tuvieron en un pedestal, por lo que ahora no le perdonan que hubiera querido irse a su competencia en San Ángel, sobre todo cuando allá le ofrecieron mejores papeles, mientras que en Televisa solo participaciones de relleno y nada más. A sus 51 años, Annette ya no es la jovencita que debutó en Al Norte del Corazón en aquel lejano 1997, año en que deslumbró a propios y extraños con su extraordinaria belleza, carisma y talento. No, hoy no queda prácticamente nada de aquella actriz y presentadora, quien sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Atrás quedaron los días de gloria en sus telenovelas Marea Brava, Cuando seas mía, Se busca un hombre, momentos que la pusieron en lo más alto de la fama, además de haber ganado una buena cantidad de dinero, pero que al mismo tiempo la hizo creer que podía comerse el mundo. El tiempo le dijo otra cosa. Porque ahora su vida que estuvo mucho tiempo en una burbuja cambió radicalmente y ya no le alcanza el dinero para pagar sus cuentas. Es más, se ha mencionado a través de una fuente cercana y confiable que la han visto solicitando unos créditos y se dice también que lo poco que aún conserva lo ha ido perdiendo. En mala hora, Anette Michel decidió cambiarse de televisora, pues en TV Azteca ya es más vista por dejarlos colgados, aunque recientemente se le vio visitando las instalaciones de la Jusco con la franca intención de recomponer las cosas. Pero ni así la lograron perdonar, pues en dicha televisora quedaron con un mal sabor de boca ante su traición. Por lo que respecta a Televisa, su aparición en dicha televisora fue fugaz y decepcionante, ya que Anette Michel no tuvo el impacto que esperaban y debido a eso ya no le volvieron a ofrecer otro proyecto interesante. Y por tal motivo, la famosa ex-presentadora de Masterchef está más nerviosa que nunca. Con ese estado de ansiedad, Anette tuvo que salir adelante y reinventarse. Pero todo era distinto, pues tenía un buen trabajo y recursos seguros cada mes. Hoy, aunque la crisis es parecida, ya no cuenta con esos ingresos fijos y se nota que no tiene trabajo, cuya consecuencia inmediata sería perder todos sus ahorros y pasar puras penurias. ¿Y tú? ¿Cómo crees que Anette Michel salga esta vez del hoyo? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.